Esta obra emblemática del Presidente de la República, que se ha comprometido para entregarla al próximo año, es una obra que trasciende a nivel nacional, internacional, por el turismo. Que ya quisieran otras naciones tener un Presidente que cumple con lo que promete. Ahí está una refinería en Hidalgo, que lamentablemente, pues ahí está una barda, una barda emblemática de una obra presidencial. Si es tan amable de, por favor, decir que tanto ayudará a la hacienda nacional esta obra como el Tren Maya. Amigos y amigas, la oposición sigue ardida porque el Presidente López Obrador declaró proyecto de seguridad nacional el Tren Maya. Yo lo he explicado, el Presidente López Obrador lo hizo porque hay una lluvia de amparos. Y dijo claramente que está financiada por Estados Unidos. Hoy, la oposición es la cantaleta que trae. Vamos a ir a la Cámara, Diputados, para que escuchemos qué le responde Morena a todos estos cuestionamientos de la oposición. Vamos a ir al video. Muchas gracias, Presidenta. Si me permiten, con respeto a todas y todos, quiero referirme a dos temas, a dos puntos. Gracias, Presidenta. La Cámara de la República y del INEGI sobre la incidencia criminal está empezando a cambiar la tendencia delictiva. Contra lo que se cree, contra lo que se dice, contra lo que se repite, los principales delitos, la mayoría de los delitos federales y del orden común, han dejado de crecer con la tendencia que tenían. Me refiero brevemente a la propensión que llevaban los gobiernos anteriores, particularmente los dos últimos. En el año 2006, las cifras del delito se multiplicaron casi por dos al año 2012, 192%. Explíquenselo por qué. No hay necesidad de volver a tocar ese tema. Del 2012 al 2018 no subieron tanto, pero casi 60%. Decía en la conferencia de hace rato, perdón nosotros, que si fijáramos la gráfica del comportamiento de la incidencia delictiva, subía como en una línea de 45 grados. ¿Alguna vez lo publicó en Reforma? Ya no siguió subiendo así. Ligeramente está bajando, se están deteniendo los delitos. ¿Por qué? De verdad hay mucho trabajo que no se aparece en los medios de comunicación. Hay un corte de caja todos los días en materia de seguridad pública. Hay programas sociales que han impedido que muchachos se vayan a las organizaciones criminales como pasaba antes. Si hay que revisarlo, hay que revisarlo con base en los delitos actuales, con base en el comportamiento actual. La ley de seguridad nacional sí que dice, en su fracción 6 del artículo 3, que preservar la democracia fundada en el desarrollo económico es causa de seguridad nacional. No sé qué podamos entender por esto, pero una obra como Dos Bocas, como el interoceánico, como el Tren Maya, vaya que responde a esas características. La ley de seguridad nacional, el artículo 5, fracción 12, dice cuáles son las amenazas a la seguridad nacional. Una pregunta, el senador Ramírez Marí, no sé si usted la acepta, diputado. ¿La senadora Nancy? No, no, no es Nancy. Ah, Nancy. Es que me dijeron que usted. Pero Nancy de la Sierra y el diputado Atanasio. Nancy adelante y después el diputado Atanasio. Gracias, presidenta. Solamente preguntarle al diputado, si tiene el dato de homicidios dolorosos. Seguramente tienen datos más frescos porque se reúnen con la secretaria de Seguridad Pública sin convocar al pleno del Senado y desafortunadamente nosotros no tenemos ese privilegio de tener información más que de los medios de comunicación y no de primera mano, como se ha solicitado ya en varias ocasiones por este pleno, por este Senado, tanto diputados como senadores. Muchas gracias. Si nos reunimos a solicitud del grupo parlamentario de Morena en la Comisión Permanente con la Secretaria de Seguridad Pública, no fue una reunión con la Comisión Permanente precisamente para la información que no se hizo pública sino hasta el día de hoy. Sí, el homicidio doloso está reduciendo levemente 7.8 a cifras del mes de mayo. En junio más o menos se comportó igual, pero están ya públicamente en la página de la Secretaria de Seguridad todas las cifras. Entonces, ahí podrá haber material para estudiar. El artículo quinto de la ley, el artículo quinto, fracción 12 de la Ley de Seguridad Nacional, dice que una amenaza a la seguridad nacional es impedir, destruir o inhabilitar la infraestructura estratégica. ¿Qué podemos entender por eso? ¿Qué podemos entender por eso? Pero bien, aparte de que hay hipótesis que encajan en declarar, para que autorizan a declarar una gran obra como esa, como algo de seguridad nacional, está construyendo una vía general de comunicación. Aparte de eso, quiero hacer una aclaración. El amparo que se había concedido a los ambientalistas, pues no sé qué diga la Presidenta, la suspensión que se había concedido, no el amparo, estaba condicionada a que se pronunciara la manifestación de impacto ambiental de la Autoridad de Medio Ambiente, no a otra cosa. Y ya se pronunció el día 22 de junio de este año. Es decir, el tramo quinto del tren podría seguir ya sin ningún problema con la ley de amparo. La declaratoria de que es una obra de seguridad nacional es para que en lo futuro no se interrumpa, no se vuelva a usar políticamente el amparo para el efecto. Esa es una diferencia. El amparo tenía en suspensión una limitación, no se violó. Hoy la declaratoria de seguridad nacional es para efecto de que continúe la obra. Cuesta muchísimo dinero tener la parada, de verdad. ¿Cuántos árboles se habrán caído de la carretera a México-Puebla, a México-Cuernavaca, en la carretera nacional, en la apertura de los ferrocarriles? Toda obra, todo lo que no sea natura, que es cultura, que es obra del hombre, todo, todo afecta el medio ambiente. La banqueta de la casa de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que hay que ponderar en la alteración al medio ambiente y el interés social de una obra importante. Gracias. Tenía otra pregunta, señor diputado. Si usted la acepta. Gracias, presidenta. Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Bueno, pues, una obra emblemática como el Tren Maya es un desarrollo tanto en infraestructura, así también como a nivel macroeconómico nacional. Esta obra emblemática del presidente de la República, que se ha comprometido para entregarla al próximo año, es una obra que trasciende a nivel nacional, internacional, por el turismo. Que ya quisieran otras naciones tener un presidente que cumple con lo que promete. Ahí está una refinería en Hidalgo, que lamentablemente, pues ahí está una barda, una barda emblemática de una obra presidencial. Si es tan amable de, por favor, decir, ¿qué tanto ayudará a la hacienda nacional esta obra como el Tren Maya? Por favor. Pues es sobrada, sobradamente repetida la respuesta. Es una obra muy grande, emblemática, dicen los críticos. No, es una obra de infraestructura que está en el Plan Nacional de Desarrollo, es importantísima para el sureste. Le toca turno ahora estar objetada, al rato será el interoceánico, que intentará conectar el Golfo con el Pacífico. Pero esta obra y muchas otras, creo que deben ser preservadas por lo que valen en este gobierno y el siguiente. Parecería que la oposición ya no quiere volver a ser gobierno, porque objeta lo que se está construyendo en el país. La oposición que ya fue gobierno debería ser más cabal. Y debería ser muy prudente porque sabe lo difícil que es gobernar. Yo recuerdo una propuesta para que se establezca el Seguro del Desempleo. ¿Por qué no se hizo en los últimos años el Seguro del Desempleo? Porque no se puede, es dificilísimo. ¿A quién se lo cargamos? ¿Al presupuesto o a los patrones? La mitad de la economía más es informal. ¿Cómo establecer un seguro del desempleo? Es muy difícil y en este terreno, pues también debería dejarse trabajar, caramba. Miren, el día de ayer presenté una iniciativa de reforma a la ley de amparo y a la ley reglamentaria de las tracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional para agregar dos párrafos que tienen por objeto acotar la suspensión de amparo. Hace rato alguien dijo, la ley, la ley debe aplicarse. Bueno, la ley, la ley, pero si está objetando, también se puede cambiar y será mi propuesta. Y va a ir a dar, yo creo que será el turno a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y vendrá con ustedes después a ver qué opinan. Pero el objetivo es que el amparo deje de usarse políticamente. No que no haya amparo, sino que la suspensión se acote en tres grandes materias. Uno, áreas estratégicas de la economía nacional. Dos, bienes del dominio directo de la nación. Minerías. Tres, Planeación Nacional del Desarrollo. ¿Saben lo que es el Plan Nacional del Desarrollo? Es el programa del gobierno en turno. Deberíamos vincular la propuesta electoral de un candidato a su ejercicio de gobierno. Nunca se propuso hacer la reforma electoral, nunca se propuso hacer la reforma eléctrica, ni la reforma educativa, y se hicieron en el año 13. Sí se propuso revertirlas, y se está haciendo, o se ha intentado hacerlo. Debería obligarse a cumplir al candidato ganador su propuesta electoral. ¿Qué es el Plan Nacional del Desarrollo? El plan de gobierno que autoriza la Cámara de Diputados. Y dice la Constitución en el 25, todos los programas de la Administración Pública deben sujetarse al presupuesto, y este a su vez al Plan Nacional del Desarrollo. Muchas gracias, diputado. Ya concluyó mi tiempo. Bueno, solo les digo una cosa. Si me permite, 10 segundos. Si me permite, 10 segundos. ¿Saben qué conviene que sea materia de seguridad nacional? Porque existe en la Ley de Seguridad Nacional la Comisión Bicameral, que autoriza al Senado y a la Cámara de Diputados a evaluar la política de seguridad nacional. Sería materia de esta permanente y de este Congreso, mucho más que si se queda simplemente como una obra más presupuestal. Muchas gracias.